Y el próximo fin de semana seguimos con seminarios. El sábado próximo va a haber uno de Ritmos Urbanos, también destinado para adolescentes y adultos, que lo va a dictar Juan P. Schaeffer. El día domingo va a haber uno de teatro, que lo va a dictar el profesor Javier Holguín, que es este profe que está dando clases en el estudio de Flavio Mendoza, que actualmente ahora está dando canto por medio de la Municipalidad de Vicuña Maquena. Así que bueno, también nos va a dar un seminario de teatro que es muy lindo para aprovechar. Eso sería el próximo fin de semana. Y el otro va a haber un seminario... 13 y 14. El otro 13 y 14 de mayo. 13 y 14 es el de Ritmos Urbanos y el de Teatro. Y el próximo es el de Mosaiquismo, que lo va a dar Vanessa Álvarez, el día sábado. Y el día domingo hay uno que lo da Artemia Suárez, de la ciudad de Río Cuarto, que se llama La Voz Sanadora. Es un seminario muy novedoso y muy recomendable. En verdad son todos recomendables. Pero bueno, todos los seminarios apuntan a distintos públicos. Todas las dudas que tengan se pueden acercar. Yo igual voy a seguir comentando en la fanpage de Dríadas. Están todas las novedades, horarios, para que puedan informarse. Y también en el Instagram de Dríadas, o si no, también en mi Facebook, en mi Instagram, también pueden preguntar todo lo que necesiten. Hay seguramente la información de los horarios, los días de inscripción, el costo, etcétera, etcétera. Claro, todos los detalles serían. Todos los detalles de estos seminarios que, en verdad, Dríadas fue pensado como un generador, como generar un poquito más de cultura aquí en Vicuña Maquena, articulando siempre con la Dirección de Cultura y con Carlos. Así que, bueno, a modo de cierre, a modo de cierre, todos estos seminarios que se brindarán a Vicuña Maquena por medio de Dríadas, se va a realizar una feria, una feria show, que va a ser el 25 de mayo, por la tarde, donde va a haber una feria americana y se va a ver como otro tipo de artesanías también que se pueden llegar a vender y va a haber show, va a haber gente cantando en vivo y algunos números acrobáticos de mis alumnas que va a ser con entrada gratuita porque esto va a tener una circulación constante a lo que es la feria y, bueno, y permanentemente se va a percibir ese ámbito de arte, de distintas manifestaciones artísticas que se van a integrar en una tarde en Dríadas. ¿Comienza por la tarde? Comenzará la tarde. Nosotros tenemos estimado 16.30, 17 horas, le damos el tiempo que la gente vaya al acto, duerma la siesta y pueda acercarse a Dríadas a recorrer y a ver y a conocer también. Hay mucha gente que todavía no conoce el espacio. Y también ahí en la entrada se va a realizar un mural, un mural con motivo del aniversario de Dríadas que va a estar a cargo de Ever Quiñones y se va a empezar a realizar unos días antes y se va a culminar, se va a tratar de que se culmine el día de la feria.